Música Muy contento con la infraestructura nueva del tren Los que la utilizamos diariamente, contentos y felices por la mejora Gané el nuevo elevado, sirve para que la gente viaje más segura y más cómoda Así que me pareció bárbaro, la verdad, muy buena iniciativa Lo ideal es que vayamos creciendo y que se vaya atendiendo un poco a la gente humilde Que es la que utiliza los medios de transporte